Bueno, por aquí de vuelta, es que me encontré con Jim Doyle de Estados Unidos en el Nature Way y nada, los pusimos a hablar un rato, pero por aquí estamos. Vamos a ver si podemos, si nos dejan ver los árboles y poder seguir compartiendo aquí un ratito con ustedes la experiencia. Bueno, aquí seguimos con Billón, que está con el grupo de nosotros, de González en el Trópico, dándonos críticas de todos los árboles, que de lo que le preguntamos, lo que tenemos es dudas, él nos aclara las dudas. ¿Quiero ver ese árbol? No. Vamos a las 10 de ahorita, mesas espectaculares, árboles espectaculares. Hay muchos tiestos antiguos. Muchos tiestos antiguos, muchos tiestos caros, muchos display, muy bonito. Tiestos de más de 1800. Tiestos de 1800. Así que, déjame ir por aquí un momento, por esta otra línea, a ver. Aquí, aquí también nos descongestiona. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Una experiencia única e inolvidable. Perdonen el cambio y cambio, lo que pasa es que aprovecho donde no hay gente para poder retratar y donde hay, pues le brinco por encima. Pero, nada, ya por lo menos pueden apreciarlo. Aquí. Miren esa piedra del tronco de una sola pieza. Es un árbol sumamente grande. Y ahorita lo vieron desde Kimura. La cocufa, la segunda parte, cambian todos los árboles. Todos los árboles los cambian. Así es que ya tendremos otros árboles diferentes para el jueves. Parece que yo no sé qué día es hoy. Hoy es lunes, martes, para el miércoles. Aquí toda la hora ha cambiado, el día ha cambiado. Cuando ayer es de noche, aquí es de día, de madrugada. Es un rébulo. Miren esta sale. Dígame si se está viendo, porque tengo mala señal aquí. Déjenme saber si se está viendo el video. Porque me está tirando mensaje que la señora está mala. Y no sé si estoy grabando perdiendo el tiempo o si ustedes no están viendo nada. Escríbanme a alguien por ahí si están viendo el video. Saludos, coquillas. Dime si se está viendo el video, sí o no. Ok, chévere. Gracias, Tau. Miren esto. Una chica. Recibiéndose en la cocufa. Aquí la gente, los japoneses te empujan. Si está en el medio, no importa que esté en el medio, te empujan y te sacan del medio. Y más si estoy en contra del tráfico, porque las mesas, tú puedes ver unas mesas, las mesas de la izquierda yendo y las mesas de la derecha viniendo. Y si estás en el medio, te sacan. Y como yo estoy brinca y brinca de lado a lado, me los encuentro a veces de frente. Esta es otra azalea enorme. Una azalea enorme. Vamos a ver el detalle de los troncos. Vamos a ver este prunus. Otro prunus blanco. Están lucidos. Los prunus. Ah, esa es otra cosa. Que si los prunus botan las hojas, los sacan. Tienen que estar en su plena florecida. Y ahora mismo todos están en su plena florecida, pero la flor como dura muy poco, los sacan y vuelven y ponen otro. Tienen otros prunus más. Las composiciones brutales. Yo tiré ahora allá arriba un video de las posiciones de Choín. Así es que ya mismo. Después se lo vamos a poner, pero por video. Así que tenemos que hacer una reunión para ver todas las fotos, que ya llevo cuatrocientas y pico de fotos. Así que imagínense si hay árboles o no hay árboles aquí. ¿Cómo han encontrado aquí? Espectacular. Todo está tremendo. Muy bonito. Y la experiencia. Y la experiencia. Sí. Ok. Déjame cambiar aquí para que me vean a mí también acá. O sea que estamos aquí. Estamos todos juntos aquí. Así es que Bonsai en el Trópico haciendo presencia aquí en la Cocufutén. Ya nos conocieron por ahí. Ya Jim Doyle. Puerto Rico. Vaya. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Dónde nos encontramos? Así es que ahorita hacemos otro videíto más. Se lo estoy haciendo corto, pero vamos al grano. Ok. Saludos a todos. Gracias por estar ahí pegado. Yael, Jim, Cosquilla, Gonzalo, William Hernández, Javier. Así es que nada. Estamos.